Señor, las pruebas que vienen Muchas veces no logro entender Pero yo sé que un día Las podré comprender Si nadie me puede ayudar Cuando estoy en angustia y dolor Yo sé que tú estás conmigo Mi bendito Señor Jesús, yo quiero agradarte mi Dios Saber que tú te agradas de mí Porque sé que a mi lado estarás Y en las pruebas que estén Me ayudarás Yo no quiero vivir sin ti Mi Señor A tu lado Quiero estar Si nadie me puede ayudar Cuando estoy en angustia y dolor Yo sé que tú estás conmigo Mi bendito Señor Jesús, yo quiero agradarte mi Dios Saber que tú te agradas de mí Porque sé que a mi lado estarás Y en las pruebas que estén Me ayudarás Yo no quiero vivir sin ti Mi Señor A tu lado Quiero estar Porque sé que a mi lado estarás Porque sé que a mi lado estarás Y en las pruebas que estén Me ayudarás Yo no quiero vivir sin ti Mi Señor Yo no quiero vivir sin ti A tu lado Quiero estar A tu lado A tu lado A tu lado Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Siento en el alma un gozo tan grande, porque tengo a Cristo en mi corazón, llena de pecado. Estaba mi vida cerca de la muerte y sin salvación, y al arrepentirme mi alma salvó, mi vida por completo, mi Cristo restauró. Es por eso, amigo, que hoy vengo a decirte, que Cristo te salva si tú le permites. Él llenó el vacío que mi alma sentía, que poder y fama del hombre sirvió. Cristo es la respuesta, respuesta perfecta, y sigue la vida, sentido no tiene. Y el hombre creyendo, en sí mismo piensa. Es por eso, amigo, que hoy vengo a decirte, que Cristo te salva. Si tú le permites, Él llenó el vacío que mi alma sentía, que poder y fama del hombre sirvió. Cristo es la respuesta, respuesta perfecta, y sigue la vida, sentido no tiene. Es por eso, amigo, que hoy vengo a decirte, que Cristo te salva si tú le permites. Él llenó el vacío que mi alma sentía, que poder y fama del hombre sirvió. Cristo es la respuesta, que poder y fama del hombre sirvió. Cristo es la respuesta, respuesta perfecta, y sigue la vida, sentido no tiene. Cristo es la respuesta, respuesta perfecta, sentía, que poder y fama del hombre sirvió. Cristo es la respuesta, respuesta perfecta, sentía, que poder y fama del hombre sirvió. Lejos de mí Yo te sentí Mi vida iba sin rumbo No sabía que me amabas Ni siquiera que pensabas en mí Pero cuando llegó el día anhelado Me sorprendió tu gracia y tu amor Fueron abiertos mis ojos Cuando me llenaste de amor Y entonces comprendí Que el que estaba lejos Era yo de ti Fueron abiertos Mis ojos Cuando perdonaste Mi maldad Y entonces comprendí Que le dabas a mi vida La razón de existir Que maravilloso Cuando yo te conocí Fue el día que mi vida Llegaba al final Y en ese momento Recibí de ti Una nueva oportunidad De vivir Una nueva oportunidad De vivir Fueron abiertos mis ojos Cuando me llenaste Cuando me llenaste De amor Y entonces comprendí Que el que estaba lejos Era yo de ti Fueron abiertos Fueron abiertos mis ojos Cuando perdonaste Mi maldad Y entonces comprendí Que le dabas a mi vida La razón de existir La razón de existir Fueron abiertos mis ojos Fueron abiertos mis ojos Fueron abiertos mis ojos Señor Cuando yo no te conocía Pagaste un alto precio Por mi libertad Y yo no sabía Y yo no sabía que tú Me amabas tanto Que dieras tu vida por mi Tomaste Tomaste Mi lugar En la cruz Moriste Solo por amor Pagando Así con tu muerte Mi libertad Señor Yo te serviré Porque ya comprendí Tu gran amor Yo No me olvidaré De lo que hiciste Mi salvador Tomaste Mi lugar en la cruz Moriste Moriste Solo por amor Pagando Así con tu muerte Mi libertad Mi lugar en la cruz Tomaste Mi lugar en la cruz moriste solo por amor, pagando así con tu muerte mi libertad. A una madre querida yo le vengo a cantar, a una madre querida le vengo a felicitar. Que Dios la guarde en este día y la llene de su paz, que Dios le dé muy larga vida y días de prosperidad. A ti te vengo a cantar, madre querida de mi alma, tengo en Cristo la esperanza, que en el cielo reinaremos. A ti te vengo a cantar, madre querida de mi alma, tengo en Cristo la esperanza, que en el cielo reinaremos. A ti te vengo a cantar, madre querida de mi alma, bendita madre querida, que me has dado tu calor, que me has dado tu cariño, que me has dado tanto amor. Yo te vengo a cantar y a felicitar, brindándole a Cristo las gracias, bendita madre querida de mi alma, que en el cielo reinaremos. A ti te vengo a cantar, madre querida de mi alma, madre querida de mi alma, tengo en Cristo la esperanza, que en el cielo reinaremos. A ti te vengo a cantar, madre querida de mi alma, iglesia del Señor, recibe este mensaje, porque tú lo necesitas, me lo ha dicho el Salvador. Yo sé bien, dice el Señor, que tu alma está muy triste, pero yo no te he dejado, no desmayes, sigue adelante. Así sucede cuando la mujer va a dar a luz, Tiene dolor porque ha llegado su hora ya, pero cuando ha nacido su niño se olvida de él, aquel dolor que hablas sentido, porque es feliz. Y así ahora se encuentra muy triste tu corazón, pero los volveré a ver muy pronto, y se gozarán. Desierto, desierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo sé bien, dice el Señor, que tu alma está muy triste, pero yo no te he dejado, no desmayes, sigue adelante. Aunque el mundo esté feliz, porque tú te encuentras triste, pero yo cambiaré la tristeza, por el gozo que le estaré. Así sucede cuando la mujer va a dar a luz, Tiene dolor porque ha llegado su hora ya, pero cuando ha nacido su niño se olvida de él, aquel dolor que hablas sentido, porque es feliz. Y así ahora se encuentra muy triste tu corazón, pero los volveré a ver muy pronto, y se gozarán. ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que hice yo que te alejara? ¿Qué es lo que hice yo para que te fueras? Yo siempre quise que tu fueras feliz, y al verte mal por ti mi vida vi, Cuando caídote ayer te recogí Y con mis manos curé todo tu ser Puse en tu corazón vendas de amor Para que ya no sufrieras por tu error Ahora que ya te has marchado quiero que sepas Que si algún día tú quieres puedes volver Yo siempre estoy esperando por tu regreso Yo no me olvido y por ti esperaré No seguiré hablando más si eres feliz Y has encontrado un amor mucho mejor Pero si logras ver que fue un error Junto a mí hay un lugar que es para ti Cuando caídote ayer te recogí Y con mis manos curé todo tu ser Puse en tu corazón vendas de amor Para que ya no sufrieras por tu error No seguiré hablando más si eres feliz No seguiré hablando más si eres feliz Música Era yo un vagabundo perdido, que vagaba sin Dios y sin él, caminando por esos caminos con rumbo a la perdición. Pero un día vino a mi vida tu palabra por un predicador, que me dijo tu vida peligra, ya no sigas vagando en error. Que me dijo tu vida peligra, ya no sigas vagando en error. Oh Señor, que dicha tan grande, de tu reino poder yo gozar. Oh Señor, te pido por aquellos que no lo han podido alcanzar. Oh Señor, te pido por aquellos que no lo han podido alcanzar. Oh Señor, te pido por aquellos que no lo han podido alcanzar. Era yo un vagabundo perdido, que vagaba sin Dios y sin él, caminando por esos caminos con rumbo a la perdición. Pero un día vino a mi vida tu palabra por un predicador, que me dijo tu vida peligra, ya no sigas vagando en error. Oh Señor, que me dijo tu vida peligra, ya no sigas vagando en error. Oh Señor, que dicha tan grande, tu palabra poder predicar. Oh Señor, que dicha tan grande, de tu reino poder yo gozar. Oh Señor, te pido por aquellos que no lo han podido alcanzar. Oh Señor, te pido por aquellos que no lo han podido alcanzar. Oh Señor, te pido por aquellos que no lo han podido alcanzar. Oh Señor, que tu dibujas todas las razones con rumbo a la perdición. Oh Señor, te pido por los que gozar. Oh Señor, te pido por favorite, Dios y no lo han podido alcanzar. Cantemos todos a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Rey Cantemos todos a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Rey ¡Al Señor Jesús! ¡Al Señor Jesús! ¡Al Señor Jesús! ¡Qué feliz es vivir con Jesús! La iglesia canta para su Rey, para su Dios, para su Rey La iglesia canta para su Rey, para su Dios, para su Rey El Señor Jesús, el Señor Jesús, el Señor Jesús ¡Qué feliz es vivir con Jesús! Si tú, mi amigo, quieres también cantarle al Rey, cantarle a Dios Ahora entregale a mi Señor, tu corazón, y así podrás Cantarle al Rey, cantarle a Dios, cantarle al Rey Y verás, qué feliz es vivir con Jesús Cantemos todos a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Rey Cantemos todos a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Rey ¡Al Señor Jesús! ¡Al Señor Jesús! Porque tú, tú vives en el olvido Ya la vida para ti no vale nada Porque todos de ti se han olvidado Los amigos que tenías se han alejado Y para ellos tú no vales nada Y es por eso que tú no hayas que hacer Y has creído que jamás podrás vencer Es que tú no has conocido a Jesús El amigo que es digno de amistad Para Él tu vida está especial Aunque tú no poseas bienestar Oh amigo Ya no vivas como ayer Ahora puedes cambiar de parecer Cuando veas que su amor Es tan sincero Es tan sincero Junto a ti En el dolor Si aceptas Si aceptas A Jesús El amigo que es digno de amistad Para Él es digno de amistad Para Él tu vida es especial Aunque tú no poseas Aunque tú no poseas bienestar Aunque tú no poseas bienestar Porque tú no poseas bienestar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video